Loca, 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 te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años y sin decirme nada Entonces la emoción confunde el sentimiento Loca, 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 te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años y sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 te volviste loca y me paraste frente a mí Imagina lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Me vuelvo a dar las gracias, me vuelvo a dar las gracias Loca, 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 te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años y sin decirme nada Entonces la emoción confunde el sentimiento Loca, 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 te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años y sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Quema la suerte en el amor y buena suerte en el juego Quema la suerte en el amor y buena suerte en el amor Me vuelvo a dar las gracias, me vuelvo a dar las gracias Me vuelvo a dar las gracias, me vuelvo a dar las gracias Me vuelvo a dar las gracias, me vuelvo a dar las gracias Como cuando no se hilo de Hoy, que mala suerte en el amor Vivo y la suerte en el cuerpo Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Que muerta la gracia Que muerta la gracia Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Que muerta la gracia Que muerta la gracia Que muerta la gracia